Necesito verte muchas veces más Necesito verte ahora, necesito verte acá Deámbulo Deámbulo ¿Cuándo estás? Necesito verte siempre ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Quisiera verte todo el tiempo Quiero verte siempre Quiero verte cuando no estés Quiero verte desde lejos Quiero verte siempre Quiero verte sin mis ojos Quiero verte, quiero verte Necesito verte siempre Quiero verte siempre Quiero verte todo el tiempo Quiero verte siempre Quiero verte cuando no estés Quiero verte siempre